Tenemos varias noticias, tenemos una nueva campaña, tenemos varias gemas gratis. Pamela, se ha venido en nuestro nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Antes de entrar en lleno, voy a mencionar esto de la encuesta sobre los juegos de realidad virtual. Es una pequeñísima encuesta, la cual nos va a dar 20 gemitas, así que pueden contestarla. Básicamente nos van a estar preguntando si ya tienen forma de jugar juegos de realidad virtual o si tienen pensado comprar juegos de realidad virtual. Esto más que nada le sirve a Konami para saber qué tanto el mercado ya le puede vender este nuevo producto. Básicamente es el mismo videíto que nos mostró en el Tokyo Dome en febrero. Nada sorpresivo, por eso es que les mencioné a todo el mundo cuando me dijeron sobre esto del Solid Vision, que sí que tal estaba y les dije que parecía más bien un video, más que nada no era tanto un juego. Y sí, efectivamente, ya ahora pueden ver el video por separado y sí, es un video simplemente. Pero bueno, 20 gemitas, se agradecen mucho. Luego también tenemos el anuncio del nuevo duelista legendario, el cual va a estar llegando el día 23 hasta el día 4 de noviembre. Creo que el error que corrigieron fue la fecha de inicio, no me acuerdo si decía 22 o 24. Supondré yo que decía 22 y que no habían tomado en cuenta las horas del mantenimiento. Entonces sí, en teoría empieza el día 23 por la madrugada. Y bueno, aquí ya nos confirman las dos cartas que nos van a estar dando por el evento. La UR para la planta Dragostapelia y la SR para la planta Darlingtonia. Muy buenas cartas, pero vamos a verlas de una vez. Primero la UR es un monstruo de fusión que requiere un monstruo de fusión precisamente, más un monstruo de oscuridad. Una vez por turno, efecto rápido, puedes seleccionar un monstruo boca arriba de control de tu adversario, pon un contador de preda planta en él y si es nivel 2 o mayor se convierte en nivel 1. Niga los efectos de los monstruos de tu adversario que tengan contadores preda plantas. Uff, un muy buen negador y que puede estar poniendo con efectos rápidos contadores para poder negar nuevos monstruos en todo caso. Así que no está nada mal, nada más es un poquito más difícil de hacer, ya que necesitas ya un monstruo de fusión desde antes para luego poder hacer a este wey. Está ligeramente costoso, pero muy muy bueno. Y la SR Darlingtonia, la Cobra, si es invocada de modo especial por el efecto de un monstruo para la planta, podemos añadir a la mano una carta de magia Polimerición o una carta de magia Fusión en tu deck. Solo podemos usar este efecto una vez por duelo. Igual, muy importante, cuando hicimos el video de predicciones, por cierto, todavía se los recomiendo porque todavía hicimos un poquito más de cartas, pero sí, entre esta y la otra carta del escorpión eran las más importantes. Y ya sabemos que sí o sí las vamos a tener, así que perfecto. Ya vamos a poder hacer jugadas muy buenas únicamente con el deck. No habrá necesidad de usar las habilidades incluso. Y corrígeme si me equivoco, pero según yo al decir una carta mágica Polimerización, no te especifica que tenga que ser Polimerización tal cual. Entonces podemos buscar Super Polimerización con él. Pero ahí me dirán en los comentarios si estoy equivocado. Pero sí, muy buenas cartas para Yuri. Va a ser muy importante estarlo farmeando. Digo, ya saben que siempre les digo que por cartas, pues tarde o temprano las tenemos. Se farmea más por las gemelitas. Pero sí, atentos al canal. Activen el botón de la campanita para que les llegue la notificación de los decks de farmeos. Vale, y luego nos pasamos a lo que es una nueva campaña conmemorativa para las contrapartes tanto de Yuya como de Susu. Y sí, ya al fin, ya con los últimos dos eventos, tenemos las últimas partes de Susu y las últimas partes de Yuya. Y lo que quería mencionar era lo que les había mencionado antes de que ya Konami está buscando cualquier excusa para poner campañas. Entonces, para que sepan que siempre vamos a tener alrededor de, digo, aparte de las tres importantes al año, otras tres o cuatro incluso. Creo que lo que busca Konami es que tengamos una cada mes y medio, más o menos. Digo, esto llegó mucho antes. Pero bueno, esa campaña dice que empieza el día 23 de octubre, igual que el nuevo personaje. Tenemos accesorios especiales por inicio de sesión. Tenemos también sellos adicionales por inicial sesión. Quiere decir, cada día conseguimos un sello. Y aquí nos estarán dando un ticket SR de ensueño, speed, uno para Rush también, un ticket para desbloquear personaje, 500 gemas y muchas otras cosas. Ahorita les voy a mostrar una imagen donde muestran cada una de las cositas. Pero también habrá misiones de campañas especiales con las que podremos obtener el nuevo objeto de ticket de sobre. Justamente vimos en las filtraciones que iba a salir este nuevo objeto de ticket de sobre. Pensábamos que va a tardar un poquito más, pero no. Ya luego lo va a salir. Ya luego lo sabremos qué onda con este ticket. Y bueno, dice que te permite abrir sobres de las cajas especificadas. No es para cualquier caja. Que era lo que teníamos esperanza de que fuera de que, ah, sí, es como un ticket de ensueño, pero para 10 sobres. No sé, de cualquier caja que tú elijas, de una caja en adelante. O bueno, más bien para atrás. Y digo, aún puede ser, ¿eh? Pero por cómo lo están escribiendo, presiento más que va a ser en forma de la campaña. De hecho, precisamente me recordó mucho a la campaña de 5DS Sexal. Que por cierto, ya se van a caducar esos tickets. Así que si aún no los han usado, chéquenselos en su arcón. Porque ya nada más quedan alrededor de 5 días. Pero sí, me recordó mucho a eso. En donde teníamos tickets de ensueño, entre comillas, de ensueño URs. Para poder agarrar solamente los monstruos insignias de los respectivos mundos. Entonces, creo que va a ser lo mismito. Pero simplemente para que la gente ya no se equivoque. Como que, ah, es que es un ticket de ensueño, pero no más me deja agarrar los monstruos insignia. ¿Por qué solo me aparecen 6 cartas, Konami? Eso no es un ticket de ensueño. Ah, bueno, ahora ya es un ticket de sobres entonces. Pero sí, me imagino que únicamente nos van a dar posibilidad de las cajas que sean. Que incluyan las cartas tanto de Yuya como de Susu. Bueno, de sus contrapartes, más bien. Entonces ya con eso, para los que quieran armar pregaplantas, por ejemplo. Van a tener 10 sobres gratis. Bueno, me imagino. Si no es que van a ser más sobres, tal vez. Pero sí, sobres para cierta caja. Pero también, con esa teoría, me da la sensación de que tal vez no tengamos una pick-up box. Tal vez no tengamos algo que reimprima las cartas viejas. Pero Gillo, de todas maneras, como siempre les recomiendo, espérense hasta que ya salga. De todas maneras, ya para el día 23, después del mantenimiento del día 22, ya sabríamos qué onda. Si sí va a haber pick-up box, si va a haber reimpresiones, va a haber qué onda. Entonces, hasta ese momento, espérense. Y ya luego deciden si invertirle a las cajas viejas para los pregaplantas. Ya lo hemos mencionado desde que salió la noticia de Yuri. Pero sí, ¿qué más? Dice que las misiones exclusivas de campaña estarán disponibles a partir del día 23 y a partir de que salga. Y bueno, creo que ya nada más me queda mostrarles la imagen oficial de Konami. Aquí ya nos muestran los accesorios, precisamente. No sé si son dos accesorios separados, pero sí, supongo que sí, porque dice I. Entonces sí, parece que es un tablero donde vienen todos los yuyas y un tablero donde vienen todas las susus. También están los tickets que nos habían mencionado, las 500 gemas y también 100 fichas de caja. Esto es algo que no nos había mencionado. Espero que ya pronto aumenten las fichas de caja. Ya nos deben ese aumento. Y aparte que ya nos muestran por primera vez cómo se va a ver el ticket de sobres. Pero bueno, esos son todos los regalos que parece que van a ver. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, será todo familia. Muchísimas gracias por haber visto este video. Aquí les estaré dejando en la parte derecha otro videito de las anteriores filtraciones. Y más abajito les dejo también las cartas que habíamos perdicho para el personaje de Yuri. Las cartas que debería estar llegando. Ahora sí me despido. Vamos a la próxima. Bye.